El robo a comercios es uno de los delitos que se ha incrementado durante la pandemia en Michoacán. En el mes de abril se registraron 46 hechos de este tipo. Sin embargo, durante los meses de mayo, junio y julio, la incidencia aumentó a 63, 65 y 74 respectivamente, de acuerdo con estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, panorama que no es distinto en la región Zamora. Por ello, autoridades de la Cámara Nacional de Comercio dieron a conocer que pondrán en marcha el botón de pánico, aplicación que estará vinculada directamente con la Dirección de Seguridad Pública para una atención inmediata. Además, se informó que se conformará un grupo de WhatsApp donde los propietarios de los comercios establecidos puedan denunciar cualquier persona o situación que represente un riesgo para sus establecimientos, informó el representante del organismo, José Eduardo García Altamirán. Aquí nosotros lo que queremos es aprovechar todos los medios de tecnología que se nos brindan y sacarle provecho a todo esto. Para nosotros se nos hizo una buena opción ahorita, porque también estamos pensando en implementar otras medidas, pero para ahorita un momento fácil es crear un grupo de WhatsApp. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio. Cesena IV más Noemi, se verschiene todo esto. ¿Se escuchó lo que汉 está compartiendo hoy en Rápido por la Testificación? ¿Puedo hacer un grupo de arkadaşlar favorita, para qué tal cuántábal tiene más espíritu, puede buscá el grupo de hábito? ¿Qué hago la Agencia Sanidad? ¿Qué hago la Biblia en Science con Disculpción a Unottexer o en la Cámara? ¿Ebalmente Когда tienes la Agencia? ¿Qué hago la Agencia? ¿Qué hago la Agencia?